En esta clase vamos a estudiar las definiciones inductivas. Mira, hasta ahora lo que hemos estado haciendo es recursión. La recursión, bueno, hemos visto definiciones recursivas y esas generaban un esquema de inducción. Pero aquí la situación es distinta. Las definiciones recursivas son definiciones totales, siempre terminan, pero las inductivas no tienen por qué. Y vamos a poner un primer ejemplo de un conjunto inductivo que ustedes, o una definición de un conjunto inductivo que ustedes está ahí habituado a trabajar. Porque si yo quiero definir el conjunto de los números pares, ¿cómo lo definiríais? ¿Qué reglas usaríais para definir el conjunto de los números pares? Bueno, pues si pensáis, eso lo podemos definir, el conjunto de los pares, a partir de dos reglas. Primera regla, el cero es un número par, evidentemente. Bien, y si tengo un número par y lo multiplico por dos, o le sumo dos, mejor dicho, si tengo un número par y le sumo dos, el número sigue siendo par. De esa forma, si empiezo en el cero, pues del cero obtengo el dos, del dos obtengo el cuatro, y así sucesivamente, pues voy formando el conjunto de todos los números pares. Pero pensad que es construirlo de abajo arriba. En la recursiva era de arriba abajo. Decíamos, es par si n menos 2 es par y va bajando. Ahora lo estoy construyendo, estoy haciéndolo en sentido contrario. ¿Y cómo se expresan esos conjuntos inductivos en Isabel? Esos conjuntos inductivos que son muy habituales en matemática. Bien, pues la forma de definir un conjunto inductivo, mirad que nos aparece una nueva palabra clave, es conjunto inductivo, que no es una definición. Voy a definir par como un conjunto inductivo. Par va a ser el conjunto de los pares. En fin, le he puesto par porque después voy a hacerlo de otra manera y no podía poner el mismo nombre a los dos. Bueno, pues el conjunto de los números pares va a ser un conjunto de los números naturales. Fijarse en otro detalle. Que los números naturales no estoy diciendo que sea la lista de los números naturales, sino conjunto. Aquí estoy usando la noción de conjunto. Y la regla que hemos dicho son dos. Primera regla. El cero es un número par y a esa regla le pongo una etiqueta. Le voy a llamar esa etiqueta cero. ¿Qué dice la segunda regla? Si n es un número par, entonces n más 2 también tiene que ser un número par. Y a esta regla le voy a llamar paso. Entonces ya tengo el conjunto. ¿Y quién es el conjunto de los números pares? Es el menor conjunto de los números naturales que se puede construir utilizando estas dos reglas. ¿Está clara más o menos la idea de la construcción de los pares? Bueno, y la diferencia, porque ahora lo que estoy diciendo es cómo ir hacia arriba. Y como ejemplo de este de pares, os pueden venir a la cabeza muchísimos. Incluso, yo que sé, el ejemplo de qué es un conjunto finito. ¿Cómo definiríais un conjunto finito? ¿Cuáles serían las reglas para definir un conjunto finito? Parecidas las que aquí hemos visto la regla para definir el conjunto de los pares. A ver, pues sería fácil, ¿no? Pues, ¿qué sería un conjunto finito? El vacío es un conjunto finito. ¿Y cuál sería la otra regla? Si a un conjunto finito le añado un elemento, el conjunto sigue siendo finito. ¿Veis que con estas dos reglas se construye el conjunto de los números finitos? ¿Se construye los conjuntos finitos? Bueno, pues vamos a ver qué efecto ha tenido sobre Isabelle definir este conjunto. Bueno, pues, cuando lo hemos definido, automáticamente se han creado una serie de lemas. Es decir, se ha expandido la base del conocimiento. Una que es el par cero. Mira, el par cero es simplemente el nombre del conjunto con la etiqueta que le he puesto a la regla. Y esto es lo único que me está diciendo que el cero es par. De la misma forma, par paso lo que es la segunda regla. Y además de estas dos, pues, bueno, vale, eso era previsible. Está la regla de simplificación para el conjunto de los pares. Vamos a ver qué es lo que dice esa regla. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, pues me dice... No, la de impar lo tendría que definir. Más adelante lo vamos a hacer la mezcla de pares y impares. Bien, esto solo es, solo definiendo lo que, a ver... Claro, los impares lo tendría que definir de otra manera. Esta solo es para producir números pares. ¿De acuerdo? Bueno, y mirad cómo lo caracterizan las reglas de simplificación. La regla de simplificación, ¿qué dice? Pues, a es un número par, el igual es sí, solo sí. A es igual a cero. O existe un n, tal que n es par, y a es precisamente n más dos. ¿Veis que esta es, al fin de cuentas, esta fórmula de aquí? Es la que me está caracterizando quiénes son los números pares. Bueno, pues esa es la regla de simplificación del conjunto de los pares. Bueno, y vamos a empezar a demostrar propiedades del conjunto de los pares que acabamos de definir. Bien, con esas dos reglas. Primero, que todos los números que son de la forma 2 por k, donde k es un número natural, son números pares. Bien, ¿cómo podemos enunciar el lema? Bueno, le pongo un nombre y le voy a decir que los dobles son pares. Los dobles de un número natural es pares. Y lo que quiero demostrar es que 2 por k es par. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Hombre, como k es un número natural, puedo usar la inducción de los números naturales. Digo, inducción en k. Y entonces, al decir que lo voy a hacer por inducción en k, ¿qué me hace? Primer caso, cuando k es cero. Segundo caso, cuando k es, vamos, para cero y para el siguiente de k. Este es el caso base de los naturales y este es el paso de la inducción de los naturales. Bueno, ¿cómo se va a demostrar el primer objetivo? Que 2 por cero es par. Bueno, eso es fácil y lo único que digo, no estoy en las detalladas, sino en las aplicativas no detalladas. Simplemente, aquí, ¿qué es lo que tengo que usar? Hombre, lo que tengo que usar es que el cero es par. Porque si no añado, si digo solo por sin, ¿qué creéis que va a pasar? Es decir, le quito lo de añadir. Dejo sin. Veis, el simplificación sin más, ¿qué es lo que ha hecho? El simplificación sin más ha multiplicado. 2 por cero es cero, pero le queda el objetivo de demostrar que cero es par. Y eso no lo sabe. Para que los use, le tengo que decir, bueno, pues además, amplía la base de conocimiento, añadiendo, de hecho, el par, que el cero es un número par. Bien, de la misma forma, el siguiente que me queda es que si 2 por k es par, 2 por el siguiente de k también tiene que ser par. Lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Hombre, esencialmente estoy usando la regla del paso de los números pares. Para que se quede en claro. Si la quito, veis que lo que ha hecho, pero me queda aquí por demostrar que si 2 por k es par, el siguiente del siguiente de 2 por k es par. Pero, ¿cuál es la regla que me permitía hacer esto? Pues la regla que me permitía hacer esto simplemente es la regla del paso de par. ¿Ha quedado clara la primera demostración? ¿La demostración aplicativa no detallada? Vale, pues una vez, voy a hacer primero simplificarla, esto lo puedo, esta se puede simplificar, esta demostración, porque ya he analizado y ya sé cuál es la estructura de la demostración. Es por inducción y después hay que añadir el par cero y el par paso. ¿Cómo sería entonces la demostración automática? Para no tener que poner tanto los apps. ¿Lo tiene alguien ya en la cabeza? ¿Cómo se pasa de la aplicativa a la automática? Si alguien lo tiene en la cabeza, simplemente que diga que sí. ¿Nadie? Bueno, alguien ya lo tiene. Enrique lo tiene en la cabeza. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, para que no haya conflicto con los nombres, le voy poniendo un 2 para si no habría un conflicto. Bueno, pues veis que, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Base, por inducción en K. Claro, eso era esta de aquí. Y después lo tenía que hacer por simplificación. Pero en la simplificación que usaba, estas dos. ¿Qué pasa si no pongo esta? Pues veis que me queda sin demostrar precisamente la del par paso. ¿Qué pasa si tampoco pongo esta? Y lo dejo solo por auto. Veis que me falta la manera, que el cero es par, que era la primera regla del conjunto de los pares, y esta, que si 2 por K es par, el siguiente. Luego, está claro que eso hace unas simplificaciones, pero al final llega a necesitar esas dos reglas y por eso las he añadido. A ver. Mirad, lo que está preguntando Marina es qué pasa si quito auto. ¿Entiende lo que ha pasado, Marina? ¿Alguien entiende por qué con sin solo no lo hace? Venga. A ver, ¿qué es lo que falta aquí por hacer? No es por lo que dice Enrique, él solo hace un caso. Bueno, a ver, lo que dice Enrique sería bueno. Pero, a ver, lo que dice Enrique es, en lugar de este, ponerle sin all. ¿Está ahora claro? ¿Por qué haciéndolo así? Porque, de los dos subobjetivos, mirad, cuando yo he dicho In-Duc-Cap, hay dos subobjetivos. Si digo sin, él simplifica solo, se refiere al primero. Entonces, simplifica el primero y le queda pendiente el segundo. ¿Veis? Aquí le queda pendiente el segundo. Entonces, para que lo simplifique todo, sería single. ¿Me ha quedado clara? ¿Está claro? Bueno, seguimos. Ahora vamos, hemos visto la aplicativa, hemos visto la automática y ahora vamos a meternos en más detalles. La estructurada. Vamos a profundizar en los detalles. En lugar de hacerlo más corta, más detallada. Bueno, entonces, decimos. La primera es, digamos, aquí le he puesto estructurada muchas veces lo que llamo declarativa no detallada. Es para tener solo la estructura de la declarativa. Inducción en K. Entonces, me quedan dos subobjetivos. Digo, bueno, pues demuestra el primero. El primero lo que tiene que demostrar es, esto lo puede hacer, vamos a ponerle, como antes, simplificación añadiendo par cero. Vale, ya he demostrado el primero. No hace falta insistir que si no pongo el par cero no lo demuestra. El segundo, lo mismo. En el segundo, le quito también lo de auto, simplificación añadiendo par paso. Veis que esta es, al fin de cuentas, la estructura, ¿no? Tengo que demostrar los dos casos. El primero lo voy a demostrar con par cero y el segundo con par paso. Pero esta es no detallada, porque aquí estoy añadiendo sin. La detallada es llegar al sin only. No siempre, por ejemplo, en la relación última que habéis hecho, no siempre hay que llegar hasta la detallada todo con sin only, porque, en fin, depende de la naturaleza del problema. Puede ser que bajar hasta las reglas elementales de Isabelle, aunque sean muchas, porque Isabelle tiene 20.000 reglas, bueno, puede ser demasiado detallado. Pero en este caso es posible, así que en este caso sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer la demostración detallada. Y la demostración detallada es llenar estos huecos. Y mirad que entre el blanco y el negro hay muchos matices. Entre dejarlo solo, sin más, y llegar hasta todos los detalles, bueno, vale. Pero lo que sea mucha aritmética, que es donde más detalles hay, eso se lo dejo. ¿Por qué? Porque eso es como cuando se dice, esos son cálculos que con la calculadora lo hacen. Porque ahí es donde normalmente se mete en muchos más detalles. Aquí hay un poquito, pero no son demasiados. Así que lo vamos a hacer. Mirad, primero le digo, quiero hacer la demostración por inducción. Y entonces está claro, lo que tengo que demostrar, lo primero es que 2 por 0 es par. Bueno, pues empiezo. Y ahora, como quiero meterme en los detalles, ¿cómo demuestro? Me pregunto, ¿cómo demuestra Isabelle que 2 por 0 es par? Primero, 2 por 0 tiene que ser 0. Hombre, claro, hay una regla. La regla es la regla de multiplicar por 0. Pero esta regla es lo de siempre. ¿Cómo sé? Porque, hombre, yo le podría haber puesto aquí sin detalle, es decir, por simplificación. Y entonces, bueno, lo hace. Lo dejo que Isabelle busque. Pero, ¿cómo buscaría esta regla? Porque yo quiero 2 por 0. Pues entonces lo que le digo es, busca en la base de conocimiento una regla que sea algo multiplicado por 0. Y al buscar algo multiplicado por 0, pues ya veis todas las que hay. Y aquí hay una que al multiplicarse a la derecha, M por 0 es 0. Pues esa es la que necesito. Pero, pensad que esto es para los números naturales. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo 2 por 0 igual a 0, ¿y sabe en qué tipo de aritmética estoy? No, porque podría ser en la aritmética de números enteros. Entonces, para decir que estoy en la aritmética de los números naturales, por eso he puesto aquí el tipo, que 0 es de los números naturales. ¿Vale? Así que lo he buscado con el buscar teorema, que es la herramienta que siempre utilizamos para analizar la base de conocimiento. Pues la cuestión no solo es demostrar, sino saber por qué, o cómo llegar. Y aquí lo tengo. Ahora una pregunta. ¿Qué podéis hacer? ¿Y qué pasa si le quito que 0 es número natural? ¿Lo seguirá demostrando o no? ¿Veis que si lo quito? Entonces no lo demuestra. ¿Y por qué no lo demuestra? Porque es que del 2 y el 0 no sabe nada. Isabel no sabe en qué tipo de aritmética está trabajando. No puede deducirlo. Entonces, no tampoco. Entonces, lo que está diciendo es poner aquí NAT, ¿no? Lo veis, lo he puesto y tampoco. Es decir, que la única forma de hacerlo es ponerle el tipo. Es decir, que estoy trabajando en los naturales. Bueno, mirad que esto es una cosa muy tonta, que 2 por 0 es 0. Y una vez que tengo 2 por 0 es 0, ya usando aquí... Ah, espera, que me movía demasiado. Yo sé que 2 por 0 es 0. Y como la regla par 0 me dice que 0 es natural, pues entonces, otra vez, usando solo la regla de par 0, pues ya he demostrado que 2 por 0 es par. Que eso es lo que quería. A continuación. Bueno, lo que tengo que demostrar, mirad que estamos todavía con los primeros temas, es que para todo número natural K, si 2 por K es par, entonces 2 por el siguiente de K también es par. ¿Cómo se demuestra esto? Pues sea K un número natural. Eso es esto de aquí. Suponemos la hipótesis. Eso es lo que está en la línea 76. Supongo que 2 por K es par. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Pues lo que tengo que demostrar al final es que 2 por el siguiente de K también es par. Pero, 2 por el siguiente de K, ¿quién es? 2 por el siguiente de K es el siguiente del siguiente de 2 por K. Todo el mundo ve que esto es evidente que es una propiedad de la aritmética, que esto es haciendo cuenta sale. ¿Alguien lo ve que 2 por el siguiente de K es lo mismo que el siguiente del siguiente de 2 por K? Bueno, Marina no ve y si yo le dijera a Isabel si lo ve, si yo aquí le digo Baizín por simplificación, Isabel lo ve, igual que lo ha visto Marina. Pero, ¿qué regla usa Isabel para hacerlo? Entonces, como quiero hacer la demostración detallada, pues me voy a meter en los detalles. Tengo que demostrar esta igualdad. Y como esto es una igualdad, ¿cuál va a ser la forma? Pues empiezo en la parte izquierda y llego a la parte derecha. No con un sí, solo sí. Por eso lo pongo aquí. Bueno, pues empiezo. 2 por el siguiente de K, 2 por el siguiente de K es lo mismo que 2 más 2 por K. ¿Por qué? Porque hay una regla que la he buscado con Buscateorema que me da esta igualdad. Ya tengo el primer paso. Y ahora, 2 por el siguiente de K es lo mismo, 2 más 2 por K es lo mismo que el siguiente del siguiente de 2 por K. Por esta regla. En fin, a ver, aquí, para que veáis la regla, la voy a poner con PHM, no la voy a buscar ya que la tengo. Tengo la regla multiplica por sucesor a la derecha. ¿Veis? Antes lo puedo quitar. ¿Qué es lo que dice esa regla? Pues que M por el siguiente de N es lo mismo que M más M por N. ¿Vale? Y la otra regla, la que he puesto aquí, suma 2 es igual a sub, esa regla que es lo que me permite. Esa regla es que 2 más N es lo mismo que el siguiente del siguiente de N. ¿Veis? Aquí yo que he usado esa regla la he usado aquí porque 2 más 2 por K es lo mismo que el siguiente del siguiente de 2 por K. ¿Veis? Y esto es donde tenía que llegar. Así que por esto ya está. ¿Vale? Esto para que no interfiera, lo dejo ahí si queréis. Bueno, lo borro porque lo voy a dejar. Bien, pues ya he demostrado la primera igualdad. Una vez que la he demostrado, aquí termina la demostración en cadeno. Entonces, demostrando, usando que 2 por K, ¿qué tengo? Tengo 2 por K es par y 2 por el siguiente de K es el siguiente del siguiente de 2 por K. Si yo sé que 2 por K es par, la segunda regla de los números pares que dice que el siguiente del siguiente de 2 por K también va a ser par. Pero es que eso es precisamente 2 por K. Luego eso simplemente es simplificación usando par. Bueno, aquí está porque lo dejé, lo borro, que lo que estuviera buscando la regla. ¿Vale? Bueno, pongo la demostración completa. Bien, ya ha quedado clara la demostración detallada. Veis que ya en todos los pasos lo único que tengo son sin only o por esto. ¿Vale? Y que en esos casos ya está. Y esto de aquí, lo que está en la línea 77, toda esta demostración del 78 al 85, toda esta parte es lo que digo que muchas veces pues no se detalla totalmente y se deja por fin. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que hay son muchas reglas de la aritmética que se pueden hacer fuera o dejar, bueno, porque como esto es evidente, porque esto casi todo el mundo lo vio como evidente, que esto es una propiedad simplemente de la aritmética de los números naturales. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que nos planteamos después de este ejemplo, el objetivo que queremos es que esta definición es equivalente a la definición de par, la definición de par que tiene Isabelle. La definición de par que tiene Isabelle, en fin, se distingue, pues el nombre está en inglés, es que un número es par si es el doble de algo, es decir, n es par si existe un k tal que, bueno, escribo aquí la definición de par, es un poco extraña el nombre, dvddef, la definición dvd, de dividir. Bueno, y el par significa divisible por dos, es un alias, es decir, que un número es par es que se puede dividir por dos, y el que se puede dividir por dos es esto de aquí. Bien, pues, ¿cómo lo demostramos? Bueno, pues lo que tengo que demostrar es que si un número es par según la definición de Isabelle, entonces pertenece, mirá que aquí estoy haciendo un juego doble que quede claro, el er par con la definición de Isabelle es que el número cumple la propiedad de ser par, y aquí en nuestra definición es que el número pertenece al conjunto de los pares, es decir, si cumple la propiedad de ser par según Isabelle, entonces pertenece al conjunto de los pares. Bueno, como esto es una implicación, vamos a demostrarla. Supongo que el número es par, si el número es par, entonces tiene que existir un K, si N es par, tiene que existir un K de manera que N es 2 por K, utilizando la definición de ser divisible, porque par es divisible por 2. Bueno, si ese K existe, por la regla de eliminación del existencial, por la regla de eliminación del existencial, puedo obtener un K de manera que N es 2 por K. Bien, pero si N es 2 por K, utilizando la regla anterior, N es un doble, y en la regla anterior que hemos demostrado que los dobles son pares, entonces, usando la regla anterior, ya puedo demostrar que N es par. Y con eso está la demostración completa. Bien, ha quedado clara la primera demostración que si es par con la definición de Isabelle, entonces, pertenece al conjunto de los pares, y veis que la demostración es detallada. He usado el sin only, regla y sin only, totalmente detallada. ¿Se entiende? Alguien que diga algo. Vale, ahora, la siguiente pregunta. Ya la tengo y sé los detalles, es decir, sé lo que he tenido que usar. Veis que aquí está la estructura, he usado el existe, la eliminación del existe, la definición de divide, las reglas dobles son pares, entonces, ¿cómo sería la automática? Venga, pensadlo un segundo. ¿Cómo pasaría la demostración detallada a automática? A ver si alguien tiene la idea que ponga que sí. Vale. Bueno, mirad que la automática, lo único que va a ser automática usando solo que los dobles son pares. La definición de divide, bueno, pues, esa la saca automáticamente. ¿Qué pasaría si quito el auto? ¿Veis que con el con el sim solo no funciona? Entonces, dejamos el auto y el auto es el que más o menos ha hecho estas simplificaciones. ¿Vale? Pero, lo importante es que lo que estoy usando es simplemente esta regla. Bueno, y ahora vamos a empezar otra cosa, porque esta regla que hemos usado anteriormente, lo que hicimos fue esta demostración de aquí, lo que hemos estado haciendo, inducción sobre los naturales. Pero el conjunto de los pares que acabamos de definir también me genera un nuevo esquema de inducción. El esquema de inducción inducido por una definición de un conjunto inductivo. Mirad, el esquema lo tenéis aquí, el esquema de inducción, el nombre es par, que es el nombre del conjunto punto inductivo. ¿Y qué es lo que dice el esquema? Lo veis que lo tenéis abajo en la salida, pero bueno, aquí lo he quitado. Si yo quiero demostrar una propiedad X, que el número X tiene una propiedad y yo sé que X es un número par, ¿vale? Pues quiero demostrar una propiedad para los elementos del conjunto de los pares. X es un elemento de los pares. Sé que el cero la cumple, ¿eso qué era? La regla base. ¿Qué me faltaría? El paso de inducción. Y sé que si N es un número par que cumple la propiedad, entonces el siguiente del siguiente de N también cumple la propiedad. Bueno, si esta era la regla para formarla, bueno, pues, si el cero la cumple y dado N que la cumple, el N más 2 también la cumple, pues todos los números pares cumplen la propiedad. ¿Está claro el esquema, no? Bien, pues con ese esquema voy a demostrar que los números pares son divisibles por 2. Mirá que los números pares, yo no he dicho nada de divisibilidad, lo que he dicho es el cero es par y el cien es par el N más 2 también. No he metido nada de divisibilidad. Ahora lo que quiero demostrar es que si N es par, entonces también es par en el sentido de Isabella, es decir, que es divisible por 2. Bueno, entonces, lo voy a hacer por inducción, pero, mirá, va a ser por inducción, pero la regla que voy a usar de inducción es la regla de inducción correspondiente a los pares. Y al decirle que lo quiero hacer con esta regla que me dice, bueno, tienes que demostrar, quiero demostrar esta implicación definitiva que el de N es par. Primero, que el cero es par y suponiendo que el N es par, entonces, el siguiente del siguiente de N también tiene que ser par. bueno, ¿cómo se demuestra el primero su objetivo? Que el cero es par. Como no me voy a meter en muchos detalles, bueno, esta me la voy a saltar un poco, porque si no, no nos va a dar tiempo y hoy no queríamos. En fin, la aplicativa me la voy a saltar. Ahí la tenéis con todos los detalles y veis que, hombre, casi todo, eso es lo que decía, porque aquí, bueno, me he saltado detalles, aquí, esto habría que darle más huertas, pero son huertas siempre de la aritmética, de la aritmética de Isabelle, pero la voy a hacer, bueno, esta sería, mirad, por la regla de inducción y si no me quiero meter en nada de detalles, simplifica todo. Claro, con esta, ya la automática se obtiene automáticamente, porque digo, ¿cómo se demuestra? Por la regla de inducción y simplifica todo el objetivo. Otra vez, si no pongo simplifica todo, solo simplifica el primero, me queda el segundo sin simplificar. Pero vamos a pasar a las declarativas, que en las declarativas se ve más claro qué es lo que está pasando. Las declarativas aclaran más. Vamos a ver. Esto es lo que quiero demostrar. ¿Vale? Y ahora sí que vamos a ir un poco más despacio. Primero, vamos a hacer la declarativa no detallada, vamos a ir a la estructura de la demostración. Me quedan dos objetivos. Primero, que es par. Que el cero es par, eso por simplificación, Isabelle se lo cree. Ya después pasaremos a los detalles. Y lo que tengo que demostrar es esta implicación. Esta implicación que me está diciendo. Pues, cogemos un n, sea n un número natural. Y ahora vienen estas dos hipótesis. De n, mira que esto es que pertenece al tipo de los naturales, pero de n, ¿qué es lo que tengo que suponer? Tengo que suponer dos cosas. Que n pertenece al conjunto de los pares y que n es par en la definición de Isabelle. Bueno, eso es lo que pongo aquí. n pertenece a par y n es un número par según la definición de Isabelle. Le pongo a la primera la etiqueta H1, a la segunda le pongo la etiqueta H2 y como estoy usando etiquetas tengo que poner en medio el A. Pero esto ya lo que hemos hecho es traducirlo. Mira que ya tengo la etiqueta el H1 y ya tengo el H2 que el n es par. Bueno, y tengo que llegar al final a demostrar que el siguiente del siguiente de n es par. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos. Primero, sin nada de detalle, fijarse que en este caso lo que le estoy diciendo a partir de estos dos demuestra esto. Y le digo a Isabelle busca en la base de conocimiento de reglas que te tiene y simplifica sin meterme en detalle. Pero veis que esta es la estructura, ¿no? Que este va a ser el primer caso que son simplificación sin detalle. Esta es la estructura del segundo caso y la demostración está completa. ¿Está clara la demostración estructurada, la estructura de la demostración? Ahora después nos vamos a meter los detalles. ¿Vale? Pero la estructura está clara, ¿no? Y los detalles que los tenemos que meter es este sin hay que aclararlo, este sin hay que aclararlo. Bueno, pues vamos a esas aclaraciones. Bien, ¿cómo se aclara? Bueno, esto se busca al revés con el buscar teorema y Isabel tiene un teorema que dice que el número cero es par. Bueno, pues sí, ese es el que necesito. Es decir, mira que esto lo vuelvo a hacer porque muchas veces lo que se oculta. Aquí yo he buscado un teorema que me diga que quien, que he que el número a cero es par. Bueno, y mira que me la sale aquí y dice bueno, pues aquí lo tiene. Hay un teorema que dice eso. Bueno, pues nada, lo uso. Mira, no sé si me va aquí y si le digo esto mira que no le he puesto el patrón sino lo que le he dicho. Esto a veces funciona, no siempre. Dijo, busca los teoremas que resuelve el problema. Dice, el problema es que tengo que demostrar esto. Y dijo, busca los teoremas que me pueden servir para resolver un teorema que en un paso me resuelve el problema. Dice, bueno, pues ya está. Puede usar este, divide, o puede usar este, que es el que he usado, el segundo. ¿Vale? Pero he usado esta vez el buscar teoremas con resuelve. ¿Vale? Así que el primero ya lo hemos aclarado y ya hemos encontrado el lema de Isabel que lo justifica. Otra cosa es cómo Isabel ha demostrado este teorema, pero claro, nos vamos a seguir hasta los fundamentos últimos. Veamos, con eso ya lo hemos demostrado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos al caso de inducción. Suponemos, cogemos un número natural, suponemos que pertenece a los pares y que ese número es par, según Isabel y ahora, como ese número es par, utilizando el H2, pues tenemos, usando el H2, el H2 lo que significa es que el número es par por la definición de divisibilidad, como tiene, como es divisible por 2, pues entonces tiene que existir un K de manera que N es 2 por K. Ahora, por la regla de eliminar el existe, puedo obtener un K de manera que N es 2 por K. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Y al final lo que tenía que llegar era al siguiente del siguiente, que el siguiente del siguiente de N era par. Pero, en realidad, el siguiente del siguiente de N es lo mismo que 2 por K más 1, porque como N es 2 por K, el siguiente del siguiente de 2 por K es esto. ¿Eso lo veis claramente por la aritmética, con propiedad de la aritmética que esta igualdad se tiene? Bueno, ¿ustedes lo veis? si le digo a Isabel si lo veis, si le digo por simplificación, Isabel también lo ve. Pero, si queremos ver cómo ha llegado Isabel de aquí a aquí, desde esta de siguiente, de siguiente de N a 2 por K más 1, lo tendríamos que demostrar. Vamos a meternos porque en los detalles, y en esos detalles, primero, el siguiente de siguientes de N es lo mismo que 2 más N. Eso también es evidente, pero hay una regla que se llama suma 2 es igual que el siguiente de N. Al fin de cuentas, eso es lo que dice la regla. Bueno, pues usando esa regla ya tengo 2 más N. pero como N es 2 por K, entonces, en donde pone N puedo poner 2 por K. ¿Cómo? Usando el hecho que ya tengo aquí, que es lo que estaba suponiendo aquí, que N es 2 por K, lo que tenía en la línea 192. Y ahora, 2 más 2 por K es lo mismo que 2 por el siguiente de K. Hombre, esta igualdad, ponerlo aquí, 2 más 2 por K igual a 2 por siguiente de K, eso aritméticamente es simple. ¿Cómo lo hay? Bueno, hay una regla directa en Isabelle que es multiplicada por el siguiente a la derecha y voy a probarlo. No sé si va a salir. Si hago lo mismo que antes, busca teorema. Ese es muchas veces el primer intento. Busca el teorema que me resuelve el problema. Veis que esta vez no ha funcionado. Luego, esta vez habría que, hay que buscarlo con los patrones porque lo que tendría que buscar es el patrón correspondiente a la multiplicación por la derecha. En fin, no me voy a meter en eso. Ya lo tengo y como la parte derecha del último coincide con la parte izquierda del primero de lo que quiero demostrar pues ya tengo la demostración. Veis que de la línea 194 al lado 206 muchas veces cuando no quiero meterme en los últimos detalles pues se deja simplemente todo esto como hemos hecho por simplificación y que Isabel busque las reglas. ¿Vale? bueno una vez que ya tengo que el siguiente del siguiente de K es 2 por K más 1 bueno pues entonces ¿dónde está? aquí lo he demostrado entonces se ve más fácil aquí si el siguiente del siguiente de N es 2 por K más 1 es de la forma 2 por algo ¿por qué? por la regla de introducción de la existencial bueno y si es 2 por algo por la definición de divisibilidad entonces el siguiente del siguiente de K es divisible por 2 y por tanto es par en la definición de Isabel voy a poner voy a poner la demostración completa aquí control menos bueno para que entre hay que ponerlo un poquito más chiquitita ahí está la demostración completa y veis que en todo bueno voy a quitarle este de aquí para que quede veis que todos los pasos son pasos de simplificar solo esto o regla ha quedado clara la demostración y ha quedado clara que es lo que más me importaba es decir llega hasta los detalles que lo que estoy usando ahora es la regla de inducción correspondiente a la definición del conjunto de los pares ¿vale? bueno pues si ha quedado claro vamos a seguir hacia adelante y lo que yo quería demostrar al fin de cuenta voy a ponerlo otra vez más grande yo lo que quería demostrar era que un número es par si y solo si es divisible por dos primero ¿cómo se formaliza eso del si y solo si? tened en cuenta que estamos en lógica de orden superior entonces el igualdad es lo mismo que el si y solo si luego el enunciado no, no, no eso es como se demuestra pero lo que os digo es que el igual y el si y solo si es lo mismo ¿de acuerdo? pues dos cosas son iguales es lo mismo que decir que son equivalentes luego lo que tengo que demostrar es que n es par si y solo si es par según la definición ¿veis? pero que aquí no he escrito el si y solo si de la lógica aunque es equivalente ¿vale? y una demostración de lo que es equivalente es que le voy a decir la demostración voy a empezar ahora por la detallada ya después veremos la automática ¿cómo lo demuestro? pues digo lo voy a demostrar con la regla de introducción del bicondicional cuando le diga esto ¿qué es lo que me dice? pues las dos implicaciones que si n es par si n pertenece a los pares hay que demostrar que es par según Sabelli y si es par según Sabelli pertenece a los pares ¿veis? que está igual al fin de cuentas las dos implicaciones bueno pues vamos a la primera ¿qué es lo que tengo que demostrar? que si n es par entonces si n pertenece a los pares entonces par pero esa es precisamente la regla de que par implica E bueno pues ya lo tengo y una vez que lo he demostrado ¿qué tengo que hacer? la segunda pero la segunda la otra vez lo mismo ¿quién es? la otra regla esta es muy corta la demostración detallada ¿ha quedado clara? al fin de cuentas ¿qué he hecho? como el si solo si es una igualdad y el si solo si es una doble implicación he hecho un lema he hecho un lema para demostrar en un sentido y el otro lema para demostrarlo en sentido contrario ¿ha quedado clara la demostración? bueno y si ha quedado clara ¿cómo sería la demostración detallada de este lema? ¿alguien lo tiene claro? ¿cómo sería entonces la detallada? ay perdón la detallada la automática ¿cómo sería la automática la detallada la que acabamos de ver? bueno pues la automática no es más que decir simplificación usando los dos otra vez ¿puedo quitar el auto? vamos a ver ¿veis que no? porque no tiene alguna de las reglas de simplificación pero como no me quiero meter en los detalles pongo el auto ¿vale? una pregunta una cosa que hicimos muchas veces el otro día era yo tengo que demostrar esto y os acordáis una herramienta que he usado para que me diese demostraciones sola automática que me la diera bueno se podía usar el try como siempre pero también recordad que en la clase anterior muchas veces usamos este botón el botón para hacer para que me buscara demostraciones automáticas y le digo venga aplícalo a ver si la que me da coincide con la que le he escrito bueno pues le digo que me busque la demostración la está buscando y veis que me ha dado otras bueno no exactamente la misma si le digo esta de aquí bueno también funciona que me dice usando que even implica par que par implica even 5 bueno que le he dado distintas estas y usando velas bueno velas ¿por qué? porque está lo del sí solo sí ¿vale? así que podéis hacer las demostraciones el 5 el 5 es porque a las demostraciones a esta ley para no tener conflicto con los nombres le he ido poniendo un numerito al final esta era la 5 la 4 ¿vale? bueno bueno pero dejo la que estaba y ya está bueno vamos a ver ahora una de las a volver a una de a una de las heurísticas de demostración que vimos al principio yo quiero demostrar esta propiedad quiero demostrar que si el siguiente del siguiente de n lo pongo mejor en la enuncia que el siguiente del siguiente de n es par entonces n es par esto es verdad ¿no? pero ¿qué pasa si la intento demostrar? le digo bueno pues usa la regla de inducción pero veis que con la regla de inducción lo que me genera no lo voy a poder demostrar porque ¿qué es el primer objetivo que me ha puesto que demuestre? que n es par y eso no lo voy a poder demostrar luego de esta forma no lo puedo hacer de esta forma no puedo obtener la demostración ¿qué es lo que hay que hacer? muchas veces lo que se dice es una especie de masajear el lema en lugar de pasar del siguiente de siguiente de n a n podría ser otro paso que si me sirve para la demostración es pasar de n a n-o mirad es un cambio tonto que ahora lo que digo es si n es par n-2 es par mirad que esto es casi lo mismo pero con un enunciado puedo demostrarlo y con el otro no porque fijarse ahora cuando nos metemos en los detalles se verá todavía más claro cuando ahora le digo que lo quiero demostrar por inducción en par entonces me dice hay que demostrar dos reglas la primera regla que es que 0-2 es par y la segunda suponiendo que n es par y n-2 es par entonces el siguiente del siguiente de n-2 también es par bueno a ver la primera ¿cómo se demuestra la primera? 0-2 si estoy en los números naturales 0-2 ¿cuánto vale en los naturales? 0 entonces ¿qué es lo que en realidad necesito? que 0 es par ¿y quién era esa regla? pues la regla par 0 así que la primera ya la tengo demostrada voy a la segunda bueno y en la segunda ¿qué es lo que tendría que hacer? aquí no lo ha hecho me estoy dando cuenta de que aquí no lo ha hecho ahora ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿qué regla es la que tendría que usar? ¿qué regla tendría que usar aquí ahora? ¿qué regla vamos a poner a ver si aquí le llego a la siguiente aplica sin add par punto paso y veis que con esa ya estaría la demostración bueno bien y ahora aquí ¿qué es lo que he hecho? bueno con par 0 y par paso con esas dos ya está es por inducción y lo que tengo que simplificar no necesita esta pues necesito alguna más porque intervienen cuestiones de la lógica ¿vale? bueno pero estas son digamos las demostraciones aplicativas y las que más aclaran son las declarativas así que vamos a ir a las declarativas esta sería la estructurada mira esta sería el primer caso y aquí tendría el segundo caso ahora aquí si la escribí antes se me escribió se me olvidó en la primera va a ser con el par 0 y en la segunda con el par paso ¿qué es lo que quedaría? bueno pues lo que quedaría y no me voy a meter que esta habría todavía que simplificar los detalles y eso os lo dejo como ejercicio que esto de aquí hasta llegar a la sin only pero ahí entrarían otra vez cuestiones de la aritmética bien y con eso ya se puede demostrar el teorema porque si lo que quería el que me falló antes que el siguiente del siguiente de n es par entonces n es par con el que acabo de 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 demostrar lo uso como regla de simplificación y lo que me queda es esto que si el siguiente del siguiente de n menos 2 es par n es par pero claro quien es según la aritmética el siguiente del siguiente de n menos 2 el siguiente del siguiente de n es sumarle 2 si después lo que quito al final es n luego esto es aritmética pura y dura entonces eso por simplificación hombre que si nos quisiésemos meter en los detalles pues habría que verlo y la regla automática bueno pues nada es solo esto como regla de destrucción y ya está si lo queremos hacer declarativa que es cuando se aclara bueno pues la primera sería simplemente con la suma implica par menos y la segunda par implica bien bueno y con eso ya hemos demostrado que un número que el siguiente de siguiente de n es par si y solo si es par bueno pues ya lo teníamos todo y se acabó bueno ahora lo que quiero hacer y hoy la Carla se va a hacer también más corta algo que preguntó algo que preguntó al principio Enrique de que aquí está hablando de los pares pero y qué pasa con los impares bueno pues podríamos hacer también definiciones inductivas pero cruzadas definiciones mutuamente inductivas así que voy a definir dos conjuntos voy a definir simultáneamente porque antes usted pare y no pare voy a definir el conjunto de los números naturales que son pares y simultáneamente el conjunto de los números naturales que son impares los dos simultáneamente ¿cuáles serán ahora las reglas? ¿cuáles serán las reglas para definir pares e impares? bueno pues mirad ¿cuáles son las reglas? el cero es par bueno pues le voy a poner cero p para distinguirla de cero ya la había usado antes ¿cuál es la regla de introducción de los impares? si n pertenece a los impares el siguiente de n pertenece a los pares ¿y cuál es la regla de introducción de los impares? si n pertenece a los pares el siguiente de n pertenece a los impares ¿estáis de acuerdo que estas tres reglas simultáneamente me definen los dos conjuntos? ¿me define el de los pares y de los impares? bueno y esto es más o menos lo que preguntaste antes ¿no Enrique? lo de ¿qué pasaba con pares e impares? bueno pues ahora ya tenemos los dos tenemos los dos en juego pero bueno vale pero si queremos hacer definiciones ahora ¿cómo será el esquema de inducción? ¿cuál será el esquema de inducción? bien pues el nombre del esquema de inducción no eso se mete en un bucle si pregunta que el 3 pertenece a par va a entrar en un bucle infinito con la definición inductiva eso no no llega hombre pues empieza a restar 3 menos 2 1 1 menos 2 menos bueno no 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 entre en bucle porque 1 menos 2 en fin pero no es la forma de trabajar hacia abajo esa es la definición de las inductivas es para ir hacia arriba la recursiva es ir hacia abajo bueno ¿y cuál es el esquema de inducción de pares e impares? si pregunto el esquema de inducción mirad que simultáneamente estoy para demostrando una propiedad para los pares y otra para los impares es decir para los pares para los números pares estoy demostrando la propiedad 1 y para los impares 2 es decir van a entrar en juego dos propiedades y ¿cómo lo demuestro? hombre que el 0 tiene que cumplir la propiedad 1 porque 0 es par si N es un número impar y cumple la propiedad 2 que la de los impares entonces el siguiente de N ¿qué propiedad va a cumplir? tiene que cumplir la 1 si N es un número par que cumple la propiedad 1 el siguiente de N ¿qué propiedad tiene que cumplir? la 2 porque el siguiente de N es impar ¿está claro el sentido del esquema de inducción de pares e impares? vale bueno si ha quedado claro vamos a ver una demostración que usa ese esquema yo quiero demostrar que si M pertenece a los pares entonces M es par según la definición de Isabelle y que si N pertenece a los impares entonces el siguiente de N es par según la definición de Isabelle bueno ¿y cómo lo voy a hacer? pues lo voy a hacer por inducción usando la regla de inducción de pares e impares cuando lo diga ¿qué me pasa aquí? dirá que serían tres casos pues esos tres casos van a ser tres objetivos el primero que el cero es par el segundo que si N pertenece a los impares y el siguiente de N es par entonces el siguiente de N tiene que ser par y lo mismo con los par bueno bien pues vamos a ver vamos a ir por par el primero bueno aquí no vamos a ir por par lo vamos a hacer estos son los tres casos que no sabía todos salen por simplificación y antes que me lo preguntéis si pongo SYNC ALL pues también es decir con el esquema de inducción y todo por simplificación esta es una demostración aplicativa no detallada y si uno se quiere meter en los detalles bueno pues ahí está si se hace la demostración automática bueno pues la demostración automática también en lugar de el auto se puede poner SYNC ALL no hay problema y la demostración declarada bueno declarativa lo mismo pero estoy haciendo una declarativa no detallada el primero sale por por inducción es más veis que aquí he tenido que poner natural ¿qué pasa si no pongo natural? pues no pasa nada porque en este caso es capaz de deducirla porque Levin se está aplicando a números naturales y aquí tenéis la segunda también lo he hecho sin sin meterme en detalle y en la tercera me he metido algo de detalle pero veis que esto es lo que os digo que es una casi detallada porque aquí hay un paso que creo que ya lo hemos demostrado la otra vez por eso aquí no lo hemos puesto y eso muchas veces cuando se repite la mejor estrategia es sacarlo como un lema auxiliar y usarlo varias veces aquí en lugar de auto quizás también podría poner sin sí puedo poner sin pero veis que esto es una igualdad de la aritmética si queremos llegar a la detallada última bueno pues esto tendríamos que meternos en más detalles meternos en los detalles y en los detalles también aquí bueno pero no me quiero meter en esos detalles os lo dejo como ejercicio y vamos a ver lo último y con eso casi acabamos la definición inductiva de predicar bien la inducción hasta ahora hemos definido conjuntos inductivos mirad que la definición he usado esta palabra conjunto inductivo pero ¿qué relación hay en la lógica superior entre un conjunto y un predicado? ¿veis que en esencia es lo mismo? porque si yo tengo que A es el conjunto de los X que cumplen la propiedad P ¿qué más me da trabajar con el conjunto de los X que la propiedad P es decir ¿qué más me da trabajar con el conjunto de los pares o la propiedad de ser par? ¿de acuerdo? pero también puedo definir a veces necesito definir predicados inductivos no por recursión sino inductivos ¿y cómo se puede hacer? pues en lugar de conjunto inductivo mirad la definición voy a ir a un predicado inductivo y eso es la última de aquí voy a definir el ser par pero veis que ya no aparece conjunto sino como un predicado ¿y cómo noto que es un predicado? porque ya no es un conjunto es un predicado que dado un número me va a devolver verdadero o falso ¿y cómo lo defino? veis que la definición es el cero es un número par y si n es un número par entonces el siguiente de siguiente de n es par y ahora viene la pregunta del millón entonces ¿qué me interesa hacer? ¿definición trabajar con predicado o con conjunto? bueno pues aquí lo ¿y cuál es la respuesta? pues si lo voy a utilizar con muchas operaciones conjuntistas es decir lo voy a usar uniones de pares con no sé cuántas intersecciones muchos que son operaciones de conjunto pues entonces me conviene definirlo como un conjunto inductivo si no voy a usar operaciones con conjunto entonces me conviene definirlo como un predicado pero mirad que las dos formas verlo como conjunto o como predicado son puntos de vista lo que pasa es bueno en ¿qué lo voy a usar? es decir otra vez volvemos a la cuchara y el tenedor ¿qué es mejor para comer? ¿la cuchara o el tenedor? depende ya dije que comer gazpacho con tenedor eso puede ser mucho esfuerzo cuando dices es que me he esforzado mucho bueno ¿por qué te has querido esforzar? pues podría haberte lo comido con cuchara entonces lo mismo si lo voy a utilizar mucho con operaciones conjuntistas pues entonces me conviene considerarlo conjunto si no como un predicado y con eso pues termina el tema yo os dije que iba a ser corto así que a terminar el tema voy a parar la grabación ¡Gracias! ¡Gracias!